y aquí ok ya tenemos nueva nueva agenda semanal descuento de arma royal aquí la tenemos que hay de nuevo el día miércoles que es el día de mañana tenemos una nueva arma royal que es la m4 genos que tiene velocidad de disparo 2 y uno de daño si no si no mire mal así que esto la tenemos el día de mañana y llega con descuento descuento de arma royal herme m4a1 genos pasamos para el día jueves descuento en incubadora para poder obtener estas 5 horas porque ya saben que ya finaliza y si no las conseguido pues vienen con descuentos también con recargas para poder obtener estos diferentes cosas de los pergaminos piernas evolutivas tickets y estas cosas diferentes el día viernes tenemos banco de bermuda un evento web donde vienen estos diferentes skins que pedo estos diferentes skins que la verdad son buenos el skin de bulla y pues estos diferentes que estamos viendo aquí en pantalla descuento campeón de boxeo tenemos estas diferentes armas por aquí la 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 mp4 la m como siempre esta arma loco la ep5 y tenemos la otra que está épica también dejen quito la cámara de acá no si no la dejo si la dejo la tenemos para el día lunes también nueva incubadora que son las p90 la nueva incubadora que llega al juego que sinceramente las p90 no me llaman tantísimo la atención la verdad que asco no vienen los esquís ni nada que pedo la recarga del maquillaje también este maquillaje que la verdad que también está buenísimo está buenísimo echemos en el maquillaje recarga del maquillaje tiene el tatuaje ese del boxeador como se llama el boxeador ese es un vídeo de banco de bermuda si va a ser un vídeo de cómo funciona el evento y todo eso si disponible en la tienda emote del cr7 va a estar disponible en tienda lo loquísimo que no llegan skins de saitama no llegan los puños ni nada o sea que esta colaboración le falta muchísimo tiempo para que finalice pero por el momento normal lo que lanzaron de la colaboración de one push man es descuento de arma royal m4a1 genos el único que han lanzado de la colaboración que está ahorita mismo así que la colaboración siento que le falta mucho para que finalice nueva incubadora que la tenemos aquí en pantalla que son las p 90 y si no has visto esas p 90 pues te dejo un vídeo en mi canal entra a mi canal y ahí va a estar un vídeo de los habilidad de los atributos y toda esa cosa y por lo que se viene la verdad no es tan impresionante pero esto es la genita semanal de esta semana tú 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 tú